Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves. En el día de hoy les voy a presentar buenísimas ofertas que se pueden hacer en la tienda de Walmart. Pero antes de comenzar, como siempre, gracias por el apoyo al canal. No olviden darle like y con todo eso dicho, vamos a comenzar. Primera oferta es en estos Hello Mighty Multitasker Fluoride Toothpaste. Es pasta de diente 8 en 1. Están a precio regular a $5.96. Hay un reembolso como Walmart Cash o en la aplicación de iBota que regresa a $3 cuando compramos uno, bajando en total a $2.96. Y el límite en la aplicación de iBota es de $3. Siguiente oferta es en este Cascade Platinum Dishwasher Rinse Aid. Este es el Fresh Scent de 8.45 onzas. Están a precio regular a $4.74. Tenemos un reembolso que nos devuelve $2 cuando compramos uno. Está disponible como Walmart Cash y también en la aplicación de iBota, bajando el total a $2.74. Siguiente oferta es en este AXE Apollo Refreshing Long-Lasting Body Wash. El que les estoy mostrando es el Sage & Setterwood de 16 onzas. Están a precio regular a $4.97. Tenemos un reembolso que devuelve $2 cuando compramos uno. Está disponible como Walmart Cash y en la aplicación de iBota, que es límite de 2, haciendo el precio final $2.97. Siguiente oferta es en este Hello Sweet Coconut Deodorant, que están a precio regular a $6.97. Es desodorante. Tenemos un reembolso que nos devuelve $3 cuando compramos uno. Está disponible como Walmart Cash y también en la aplicación de iBota y es límite de 1, haciendo el precio final luego del reembolso $3.97. Y hay distintos olores que califican. Siguiente oferta es en este arroz de Authentic Royal Basmatic. Es el de 2 libras. Están a precio regular a $3.98. Hay un reembolso en iBota y como Walmart Cash de $1. El reembolso de iBota es límite de 3. Y en la aplicación de Shopium pueden agregar su recibo para un reembolso de $0.50, haciendo el precio final $2.48. Siguiente oferta es en este GasX Extra Gas Relief Chewable Tablets, que viene con 18 unidades. Están a precio regular a $4.48. Hay un reembolso como Walmart Cash o en la aplicación de iBota de $2 cuando se compra uno. El límite en la aplicación de iBota es de $5, haciendo el precio final $2.48. Siguiente oferta es en este Snuggle In Wash Scent Booster, este es el Blue Sparkle de 21 onzas, que están a precio regular a $5.97. Hay un reembolso de $2 de vuelta cuando se compra uno. Está disponible como Walmart Cash o en iBota, y es límite de uno en la aplicación de iBota, haciendo el precio final $3.97. Siguiente oferta es en este arroz de Golden Star Prime Grade Thai Hum Mali Jasmine Rice de 2 libras. Están a precio regular a $3.17. Tenemos un reembolso que está disponible como Walmart Cash o en iBota, límite de 5 en iBota de $1. Y luego en la aplicación de Shopping tenemos un reembolso de $0.50, bajando el total a $1.67. Siguiente oferta es en este Arm & Hammer, específicamente el Deep Clean Odor Formula. Este es el de 102 onzas o 68 loads. Están a precio regular a $11.98. Tenemos un reembolso que nos devuelve $3 cuando compramos uno. Está disponible como Walmart Cash y en la aplicación de iBota, límite de 5, haciendo el precio final $8.98. Hay otra variedad que son los Power Packs de la misma variedad Deep Clean. Este es el que viene con 44 unidades. También están al mismo precio de $11.98 y tienen un reembolso de $3. Y también es límite de 5 en la aplicación de iBota, bajando el total a $8.98. Son reembolsos aparte. Este es el del pack y el que les acabo de mostrar es el líquido. Siguiente oferta es en este Lala Probiotic Yogurt Smoothie Drink, que viene con 4 botellas de 7 onzas. Están a precio regular a $3.98. Tenemos un reembolso solamente en la aplicación de iBota de $1.50 cuando se compra uno y es límite de 5, haciendo el precio final lo del reembolso $2.48. Siguiente oferta es una oferta que sale bogo luego del reembolso de iBota. Es en estos Caesar Pouch Filets and Gravy. Estas son comiditas de perro. Este es el de 1.76 onzas. Están a precio regular a $0.78. Hay un reembolso bogo, o sea que devuelve $0.78 cuando compramos dos. Así que lo del reembolso sale $0.78 por dos de ellos. Siguiente oferta es en este detergente de Purseal Advanced Clean Oxy Plus Odor Power Liquid. Este es el de 40 onzas. Están a precio regular a $5.44. Hay un reembolso en la aplicación de iBota y también en Walmart que nos devuelve $1.50 cuando compramos uno, haciendo el precio final $3.94. Siguiente oferta es en este Suya Organic Cold Press Uber Greens. Este es el de 13.5 onzas. Están a precio regular a $3.28. Ahora, hay un reembolso como Walmart Cash y hay uno también en iBota, pero el reembolso de iBota es de $1.50 y el de Walmart es $0.75. Así que es mejor agregarlo en iBota, lo cual lo va a bajar a $1.78. Siguiente oferta es en este Kellogg's Extra Cinnamon Granola Cereal. Esta es la caja de 20.6 onzas. Están a precio de oferta a $6.97. Tenemos un reembolso que nos devuelve $2.00 cuando compramos uno. Está disponible como Walmart Cash y también en la aplicación de iBota, que es límite de 3, haciendo el precio final $4.97. Siguiente oferta es en este pañal de la marca Pura. Este es el Sensitive Soft Sustainable Baby Diapers. El que les estoy mostrando es tamaño uno de 32 unidades, pero hay otros tamaños que están disponibles. Están a precio de oferta a $8.98. Tenemos un reembolso solamente en iBota de $2.50 cuando se compra uno, límite de 5, bajándolo a $6.48. Siguiente oferta es en este Purina Busy Bones Dog Treats, que están a precio regular a $3.98. Hay un reembolso en la aplicación de iBota que devuelve $1.50 cuando se compra uno. Hay uno en Walmart Cash, pero es solamente de un dólar, así que es mejor agregarlo en iBota y es límite de uno. Y luego pueden agregar su recibo a la aplicación de Shopium, en donde hay un reembolso que devuelve $2.00 cuando se compra uno, bajándolo a $0.48. Siguiente oferta es en este Stir Fruit Punch Liquid Water Enhancer Drink Mix. Este es el Sugar Free, que es el de 1.62 onzas. Están a precio regular a $3.28. En iBota hay un reembolso que devuelve $3.28 cuando se compra dos, así que esencialmente sale a dos por $3.28, que no está nada mal. Otra buenísima oferta es en este Home Kombucha Tea. Yo decidí mostrarles el Mango Passion Fruit Probiotic Organic. Es la lata de 12 onzas, pero hay otros sabores que califican. Están a precio regular a $2.48. Tenemos un reembolso bogo en iBota. Que nos devuelve $2.48 cuando compramos dos, así que hace dos de ellos $2.48. Siguiente oferta es en este Bounce Rapid Touch Up 3-in-1. Estos están a precio regular a $5.68. En la aplicación de iBota hay un reembolso que devuelve $2.85 cuando se compra uno, bajándolo a $2.83 y el límite de dos. El reembolso de Walmart Cash es de dos dólares, así que es mucho mejor agregarlo en iBota. Siguiente oferta es en este Reese's Peanut Butter Crunchy Frozen Dairy Dessert Sandwiches, que están a precio regular a $3.98. Hay un reembolso de $1.00 de vuelta cuando se compra uno. Está disponible como Walmart Cash o en la aplicación de iBota. Y en iBota es límite de cinco, haciendo el precio final luego del reembolso $2.98. Siguiente oferta es en este Toasted Flat Breads. El que les estoy mostrando es la variedad de Seesaw and Olive Oil de 8.7 onzas. Están a precio regular a $3.48. Lo que pueden hacer es comprar dos por $6.96. Recibir un reembolso que nos devuelve $5.00 cuando compramos dos. Está disponible como Walmart Cash y en iBota, bajando el precio a $1.96 por las dos cajas o $0.98 por cada caja. Buenísimo precio. Siguiente oferta es en este U by Kotex Balance Wrap Penny Liners, que es el de 40 unidades. Están a precio regular a $3.48. Tenemos un reembolso que nos devuelve $1.00 cuando compramos uno. Está disponible como Walmart Cash y en la aplicación de iBota. Y solamente es límite de uno en iBota, bajándolo a $2.48. Siguiente oferta es en este Breyers Gluten-Free Frozen Dairy Dessert. El que les estoy mostrando es el pistacho Almond, pero hay otros sabores que califican. Tienen que revisar el reembolso. Están a precio regular a $4.67. Van a recibir $2.00 de reembolso, ya sea como Walmart Cash o en la aplicación de iBota, que es límite de $5.00, haciendo el precio final $2.67. Y quiero recordarles este reembolso que está en un timer, así que vayan lo más rápido posible a agarrar este producto si lo quieren. Es en este Hungry Jack Pancake Mix, que están a precio regular a $2.00 con $0.77. Tenemos un reembolso que nos devuelve $0.25 cuando compramos uno. Está disponible como Walmart Cash y también en la aplicación de iBota, límite de $5.00. Y en Shopium tenemos un reembolso que nos devuelve $3.00, haciéndolo completamente gratis y una ganancia. Gracias.